... Hola, hola. Sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Damos inicio a la conferencia del técnico Gustavo Quintero, campeón de la Supercopa 2022. Pregunta Inti Camilo de Sentimiento Popular. ¿Cuánto ayudará en lo anímico comenzar el año ganándole un título a Católica, teniendo en cuenta que el papel de los cruzados será un rival directo en la lucha del torneo? Bueno, la verdad que importantísimo, porque bueno, nosotros terminamos el torneo anterior, lamentablemente, con problemas extradeportivos que nos hizo bajar el rendimiento futbolístico, y hoy que estábamos completos, jugamos muy bien. Creo que superamos futbolísticamente al rival, un rival que va a ser un rival directo por la lucha del título, no tengo dudas, como otros rivales también se van a sumar en la pelea. Pero bueno, estoy muy contento, muy feliz, porque se jugó muy bien, porque tuvimos muy pocas situaciones en contra, porque generamos mucho más que el rival, y hoy con un equipo más completo que el torneo anterior, pudimos demostrar que somos un equipo que de esta manera podemos ganar, y vamos a ir en busca del título, ojalá que sigamos en este camino. Felipe Holguín, de Radio Portales, pregunta, ¿qué significa para usted su carrera como técnico obtener esta Supercopa con Colo Colo? Un orgullo muy grande, es el décimo título oficial que tengo en mi carrera, y para mí es uno de los más importantes. La verdad que lo siento así, porque tuvimos, como dije anteriormente, venimos de una temporada, lamentablemente, que no fue favorable por distintos motivos, y hoy que comenzamos el año con un trabajo de pretemporada, con partidos amistosos, y llegamos completo como queremos siempre, demostramos que somos un equipo que va a pelear el campeonato. Bastián Guiñes, de Radio Colo Colo, pregunta, ¿siendo los incidentes en la tribuna algo retirativo por parte de la barra de Colo Colo, siente que se deberían tomar medidas como institución para evitar estas situaciones? No sé si fue la hinchada de Colo Colo, no estoy seguro, porque había hinchada de los dos lados tirando objetos, así que no sé quién comenzó, pero bueno, ojalá que no vuelva a suceder, ninguna de las hinchadas del fútbol, como ha pasado en otros equipos, y en otros partidos también, porque en ese momento Colo Colo estaba jugando mucho mejor, y al pararse el partido en ese momento, en el minuto 34, 35, al segundo tiempo, le dimos más aire al rival que se recupere. Ese parate nos perjudicó, veníamos futbolísticamente y estábamos mucho mejor nosotros. Sebastián Matamala de Dere del Sur, luego de obtener esta Supercopa, ¿usted considera que esta victoria es una revancha para el campeonato? No revancha contra Católica, sino nosotros perdimos partido del campeonato anterior por problemas extrafutbolísticos, muchos contactos estrechos, yo creo que injustos, y contagios también del último mes del torneo, nos perjudicó muchísimo, nos hizo bajar el rendimiento, y hoy que estamos completos, demostramos que el equipo está muy fuerte, que puede ganar, así que, yo no lo tomo como una revancha contra Católica, tomo sí para demostrarnos a nosotros y a todos que es distinto cuando el equipo juega completo. Christopher Brand de ESPN pregunta, dentro de su planificación ideal para esta temporada, ¿tiene contemplado mantener este mediocampo con Gil más adelantado y presionando la salida del rival? ¿O la de hoy fue una lectura específica para este partido y este rival? Gil lo puede hacer muy bien ahí, y lo puede hacer muy bien de doble volante. Ahí tiene gol, presiona bien, tiene buena pegada, ya hizo varios goles ahí del borde del área o adentro del área, así que hoy salió perfecto porque hemos entrenado la presión de esa manera, pudimos presionar, robó la pelota y pudo convertir, así que fue fantástico, salió todo lo planificado y lo entrenado, así que estoy muy conforme con él y con todos los jugadores. Edson Figueroa de Radio La Clave, ¿qué valor le da al segundo gol lo convierta a Carlos Yanueda, un jugador que ha tenido que esperar su oportunidad y lidiar con lesiones para ganarse un espacio en el equipo? Y Carlos viene mejorando, esta pretemporada lo hizo bien, jugó dos partidos completos contra Fénix y contra Estudiantes de la Plata, entró algunos minutos también, y hoy cuando entró estaba bien, con confianza, y justo, una jugada, creo que fue una jugada espectacular de Suazo, que lo ve muy bien, y que él está en el lugar que tiene que estar, nosotros entregamos una estructura ofensiva de llegada, y él estaba en el lugar donde tenía que estar para terminar la jugada, así que hizo las cosas bien, y estoy contento por él, porque como decís vos, viene de mucho tiempo de no tener continuidad. Última pregunta, Gabriel Plaza de NDM Radio Chile, ¿qué le pareció el rendimiento de Juan Martín Lucero? Muy bien, la verdad que muy bien, muy bien, estoy muy conforme, muy contento de que haya venido, es un jugador que trabaja mucho para el equipo, corre, presiona mucho, es inteligente, pivotea muy bien, hoy tuvo muchos pivoteos muy buenos, y la verdad que yo creo que cuando lo asistamos más, que podamos tener más precisión en los centros, de los extremos, o de los laterales nuestros, va a ser un jugador importante también en convertir goles de ahí en el área. Muchas gracias, Gustavo Quintero, y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la gente, en especial a la gente de Colo-Colo, dedicado el título para ellos. Hasta siempre.